Se han violentado los derechos de los adolescentes quienes han sido detenidos de forma ilegal, afirmó Carla Nicaragua, asesora legal de la organización Quincho Barrilete. Bueno, en este caso recordemos que nosotros como nicaragüenses tenemos un código de la niñez y la adolescencia, que establece en el libro tercero las garantías mínimas para detener a un adolescente. Entonces, este código mandata a las autoridades policiales y judiciales que no se puede tener privado de la libertad a un adolescente que no sea mayor de 15 años y el tiempo para, digamos, realizar la investigación y ponerlo a autoridad competente son 24 horas. Entonces, cuando esos términos han transcurrido y estamos ante un caso de un adolescente que no es puesto a la orden de autoridad competente, estamos ante una violación de derechos humanos. Y en este caso, pues, los familiares tienen que interponer el recurso de habeas corpus porque hay una detención ilegal. Sin embargo, pues, con esta violación a los derechos humanos de estos adolescentes, el Estado de Nicaragua también está incumpliendo con la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, y de todos sus protocolos que se han suscrito, porque este grupo etario es, digamos, protegido o debe ser protegido por el Estado por un principio de interés superior y que si se están dando casos de esta naturaleza, estamos incumpliendo de esa manera. Carla, Nicaragua a la vez se refirió al derecho constitucional que hay para manifestarse. La verdad es que en Nicaragua la constitución política establece, pues, que la protesta no es considerada un delito, sino es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, habría que ver qué conducta está tipificada en el Código Penal como para decir que una persona, por haber participado en una marcha, la va a criminalizar y la va a judicializar, a menos que demostre, pues, que ha hecho un acto, ¿verdad?, que esté tipificado debidamente en el Código y que por eso se le va a enjuiciar. Caso contrario, no se tiene por qué detener a nadie, mucho menos criminalizar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.